Son las 11.20 en estos momentos, el cielo de esta zona norte está parcialmente cubierto de nubes. Vamos a hablar con Salvador Femeña, que es, todos lo conocemos, el vocero de la CAME. Vamos a hablar con él por dos situaciones. En primer lugar, cómo fueron las ventas de septiembre. Tengo entendido que fueron para abajo, pero bueno, vamos a confirmarlo. Y después han hecho un más que interesante relevamiento de cómo terminó este movimiento turístico del fin de semana largo. ¿Qué tal, Femeña? A gusto en saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Gracias, como siempre, en atendernos. Bueno, ¿por dónde quiere comenzar? ¿Por los números de septiembre o por los más halagadores que fueron los del fin de semana? Aunque estamos hablando de solo un poco más de 3 millones de personas en 47, ¿no? Terminemos con lo bueno, así que empecemos con las ventas de septiembre. Vamos. Sí, lamentablemente hemos verificado que cayó nuevamente el consumo minorista, 3,5% en comparación con el mismo mes del año pasado. Y también ha caído en la comparación mensual respecto de agosto, que tampoco había sido muy bueno, ¿no es cierto? Con esto acumulamos 3 meses, donde en la comparación anual es negativa. Y si tomamos los últimos 5 meses, solo un mes lo superó, que fue junio, que tuvo la particularidad de tener el día del padre y un fin de semana largo. El resto es negativo. Es una tendencia que se quebró, digamos, una tendencia de recuperación de la producción y el consumo que tuvo aliento hasta abril y después creo que, sobre todo por efectos de la inflación y el impacto del poder adquisitivo, debe ser negativo. Es decir que, digamos, el punto en cuestión aquí es si no se baja la inflación, la tendencia va a seguir siendo la baja. Yo creo, lo analizo técnicamente y por la experiencia de vida que uno tiene, cuando hay procesos inflacionarios tan persistentes y a niveles tan altos, los salarios pierden irremediablemente. No hay forma de compensar las subas nominales de salario con el nivel de inflación. Y de todo eso se deriva la baja de consumo, que la gente no llega a fin de mes, problemas del comerciante para abastecerse, pérdida de rentabilidad del comercio. O sea, fue un combo realmente, lamentablemente, negativo y que realmente nos tiene muy preocupados como representantes de las primas. Ahora, antes de terminar de este resumen de septiembre, yo quería incluir aquí un punto importante, o entiendo que es así de importante, habida cuenta de la tasa de interés que el propio gobierno está pagando, que deja prácticamente sin crédito al ya existente, inexistente falta de crédito que había anteriormente para los privados, en especial para el sector. Sí, sobre todo porque dependemos casi exclusivamente de los programas de gobierno con tasas subsidiadas, que también en este momento no es mucho, porque el sector privado bancario, evidentemente, está financiando el Estado, está financiando el consumo a través de saldos de tarjeta de crédito. O sea que el crédito está muy magro, tampoco hay condiciones para que nadie tenga un crédito, porque no tiene horizonte a mediano plazo como para hacer una proyección. Y aparte, impacta también en el consumo, porque la tasa de referencia también es tomada para la tasa que cobran las tarjetas de crédito en los programas de Ahora 12, que está casi desaparecido. Tenemos un programa de Ahora 3 o 6, porque nadie quiere vender en Ahora 12. Y eso también impacta en la posibilidad de la gente de comprar algunos bienes, por ejemplo, este estilo indumentario o calzado que nos puede financiar, y en 3 cuotas o 6 no es lo mismo que 12. Entonces también pega a la baja del consumo por ese lado. Bien. Bueno, vayamos a algo más agradable. ¿Qué pasó el fin de semana largo? El fin de semana largo fue un muy buen movimiento turístico en todo el país, de turistas y excursionistas, que dejaron 42.646 millones de gastos, en términos de cantidad de gente movilizada, es un 20% en promedio inferior a lo que fue el mismo fin de semana del año pasado. ¿Menos gente se movilizó? Se movilizó menos gente. Se movilizó menos gente. Hay que tener en cuenta que el año pasado, este fin de semana, había sido el primero después de la salida de la pandemia, ¿no? Estábamos saliendo de la pandemia y realmente la gente salió con mucha decisión, o sea, terminando con el encierro. Y no hay que olvidar que también estamos en un momento que la gente, por más que haya cambiado hábitos, que siempre lo venimos señalando nosotros, y que hace un esfuerzo para, cuando tiene la oportunidad, también tener un poco de esparcimiento, pero también está el tema del dinero, ¿no? Igualmente, en términos económicos, la plata gastada, en términos reales, dejó un resultado económico superior al de año pasado. Bien. Por último, ¿qué perspectivas se le puede hacer llegar al mundo PyME, al comercio en general? Por lo menos, estamos en la Argentina, hablemos de desde aquí hasta el 31 de diciembre, que no es mucho tiempo tampoco. No, no, es un corto plazo donde no se puede hacer ningún tipo de percepción, aún siendo cortísimo plazo, porque realmente las variables están muy complicadas, la inflación es persistente, y realmente está la PyME, sobre todo el que produce y el que vende, está en un día a día muy forzado, donde no sabe cómo va a terminar el día, cómo va a pagar sus cuentas, está muy complicado el tema. Y sobre todo que esto está pegando, tanto en la producción como el consumo, como en la venta minorista, en los niveles de rentabilidad. Porque esto, si nosotros tenemos que descargar como PyME todo lo que nos viene de costo, estamos fuera de mercado. O sea que la situación es muy, muy, muy compleja. Muy compleja en este momento. Salvador Femenia, de la CAME. Femenia, muy agradecido, como siempre, que tenga una buena semana. A ustedes por llamar, ha sido un gusto.